¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ella te había comentado sobre eso Bueno, sí, me he comentado que ayer te hice ¿Y ustedes siempre siguen con su relación y toda la cosa? La relación... Si le puedo llamar así, porque yo ahorita no tengo otra que no ha terminado ¿Y seguís con ella o cómo? No entiendo No sé explicarlo, porque yo ahorita estoy solo en mi casa Y me puse a pensar, pues, y quería... Uno solo, bien sabéis, que no va a poder entender las cosas Y por eso necesitaba hablar con alguien y que alguien me aclarara esto Pues, ¿sabéis qué? Uno en las noches, uff, piensa de todo, ¿verdad? Sí, no, me imagino ¿Y qué más? ¿Qué más? Poderme desahogar o poder escuchar Y poder saber qué es lo que pasa, pues, ¿me entiendes? Sí, ok, no, me sorprende tu llamada y sí Sí, no, tranquilo, tranquilo Estoy muy madura, no sé, de esta conversación Sí, no, tranquilo No, ok, bueno, con Irina sí Tengo bastante tiempo de conocer a esa niña Y sí, tú también te doy cuenta de lo valioso que es Sí, no, 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 yo te entiendo Y es difícil Yo la conozco Es difícil alejarse de ella Sí, bastante Créeme lo que para mí es una persona increíble Pero no sé cómo ha estado tu situación con ella o qué Yo, a pesar de todas las cosas que han pasado Siempre, siempre guardo algo muy grande No sé qué ella me ha hecho, quizás Un ambrú o qué, pero Ey, no dejo de pensar en ella, ¿me entiendes? Y a mí se, o sea O sea, es cierto que los hombres no lloramos Que quizás nos da vergüenza decir las cosas Pero Pero era la única forma en la que yo me puedo desahogarme, ¿entendés? O sea, yo he tratado de olvidarla En muchas mujeres O sea, no tenés idea En mujeres De dinero que me han salido Que me han ofrecido Pero muchas veces el amor El dinero no compra el amor Y yo, o sea A mí no me importa llorar A mí no me importa Que digan que soy un marica O lo que sea No me importa Pero Pero O sea, lo que yo siento por ella A pesar de todo lo que ha pasado Es bien grande Y yo por eso te hablo Cabal, como vos lo dijiste Una plática magura Yo siento que eso de ofenderse No, no va conmigo No va conmigo Pero Pero Yo no sé qué pasa Contra ustedes dos o qué Porque créeme lo que yo Estaría hasta dispuesto A dar la vida por ella ¿Me entiendes? Sí, sí Estamos doceos Porque Pues la sanidad te impacta Bueno, sí, ayer No sé Tuve un medio Unos mensajes No sé qué Mira Este Ronald Séme sincero Aunque me duele En el fondo de mi alma Y tú has tenido algo más con ella Algo así Íntimo Algo así No, eso No te lo puedo decir No te puedo Dale, no importa Aunque a mí me duele No, es que no es que todo A ti te duele Sino que no me gusta Me duele No, yo sé que no Pero, o sea, pues O sea, pues O sea, son mis dudas Pues Son mis cosas Pues, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo Pero O sea, yo como hombre Voy a tener que aceptarlo Yo sé que sí Uno como hombre Tiene esa inquietud Toda la persona Que uno quiere Pero No sé No me toca a mí Decirte eso Y No, viejo Yo te voy a decir algo Que O sea, yo Yo padezco de De asma No sé si me estás Escuchando Como estoy tosiendo Y a mí a veces O sea, al ponerme a pensar En ella Me agarran ataques Y Y no sé O sea, Ronald Que te dé un ataque Yo voy a entrar ¿Qué te pasa? Mira, ayer estuve hablando Yo con ella Porque Estaba súper mal Y yo me puse peor Al verla así Llorando Bueno En la noche Dice todo lo posible Por comunicarme con ella Agustín, te llamamos Y Sí Le 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 Si Si Uy Yo No sé A Irina La Conozco Desde Que tenía Cuatro Años Si Te Entiendo De que Ella tenía Catorce Trece Siete Séptimos No Bueno Nos llevamos De maravilla Si Y ayer Yo le Le planteé Eso Que No tengo El derecho De que Quererla Solo Para mí Ella Bien Sabe Que Ahorita Es cuestión De días Y otra De relación Pero Si Ella No sé Ya no me Soporta O algo Así Que Esto Que yo Tengo ahorita Que No sé Que No tengo Derecho De decirle Que Me Tengo El Derecho El derecho Que tenga De pedirle Tiempo Yo le Dije Espérate Que Te De Algo Y Que Te Saca Este Ayúdame Ayúdame Espérate 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 Espérame 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 ¿Qué te pasa Agustín? ¡Abrime! Es más, ayúdame, por favor Agustín, Agustín, ¿qué te pasa? Pásame el respirador ¿A dónde lo tenés? ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde está? Espérame, espérame ¿A dónde? Espérate, espérate ¿Aló, aló? ¿Con quién hablo? ¿El respirador dónde está? ¿Aló, con quién hablo? ¿Con José? Aló, José Discúlpame, José ¿Te puede hablar otro momento, Agustín? Sí, no hay problema Estaban hablando algo con él ¿Agustín? ¿Agustín? Se ha puesto mal este muchacho, hombre ¿Qué pasó, José? Contame Agarra, Agustín, agárralo ¿Aló? ¿Qué pasó, José? Estamos hablando de una niña En especial para él Pero Mira, se ha puesto grave este muchacho Aquí, hombre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Agustín Tranquilo, tranquilo Mejor atiéndelo a él Tranquilo A ver, a ver, discúlpame Discúlpame que te estoy insistiendo Pero ¿Sobre qué estaban hablando? ¿Qué se puso tan mal este muchacho? ¿Si estaba bien? Llamale a mi mamá Llamale a mi mamá Seguro que estaban hablando sobre una niña Este muchacho está grave Tranquilo, Agustín, tranquilo ¿No hará sobre algo más? No Séme sincero, séme sincero Se me está muriendo este muchacho aquí No, no Se está muriendo de una niña Que es especial para él solamente Se me está muriendo este muchacho aquí Tranquilo, Agustín, tranquilo Ey, llama a la ambulancia Llama a la ambulancia Que este se me queda 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 mi primo A ver, ¿qué estabas hablando? Que el muchacho está mal Ya se me está quedando Mire, atiéndalo a él mejor Llama a una ambulancia Se me queda, Agustín Se me queda Se me queda, Agustín Se me le llega a pasar algo Me voy a hacerle culpable De todo esto Porque no sé ¿Qué estabas hablando? Dime que estabas hablando con él Mamá, ayúdenme, por favor Dime, se me queda Mamá ¿Qué estamos hablando sobre una persona? Yo no hayo que hacer Yo no hayo que hacer Te he puesto morado Está mal Ah, pues atiéndalo Yo entero Te he puesto morado Te he puesto morado El muchacho Si algo me le llega a pasar Mamá A ser el culpable De todo esto No Lo siento Pero a mí No me están echando en eso Mamá A ser el culpable Yo no sé que está hablando con él Yo no sé que está hablando con él ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ronald 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 Aló Ronald Quiero decirte que Que esto ha sido una broma Para la noche latina El escándalo ¡Yeah! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ronald! 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 Compadre, ha sido una broma, viejito No te preocupes No, 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 no No ha pasado nada Te hablo de radio, ¿eh? ¡Ronald! Te hablo de la noche latina del escándalo Si tenés radio cerca, por favor Te invito a que pongas la escándalo En 36.1 Y te des cuenta de todo De cuánta gente te ha escuchado, viejo Ronald, ¿tenés alguna radio cerca ahorita? ¿Y qué onda con la chera? ¿Qué pasa, pues? Ajá, estamos en vivo ahorita Estamos en la cabina del escándalo en 36.1 Estás en vivo Alguien te mandó a hacer una broma Nos mandó a hacer nuestro correo Tu número La información de que Tu novia Irina Y no sé qué más Se me quedó, Ronald Se me quedó Y que era Agustín Y toda la onda Entonces nosotros nos dedicamos a hacer bromas en las noches Entonces Tranquilo, Ronald Que todo lo que te dije es broma, ¿ok? ¿Alguien de tus amigos se mandó a hacer una broma? Ronald Ronald ¿Algún momento en el que te afligiste, sí o no? No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atiéndolo! ¡Atiéndolo! Estamos, Ronald, cuídate ¡Salud, Ronald! ¡Abi, mía! ¡Estamos en vivo! ¡Ey, de verdad, casi me muero! ¡Casi me muero! ¡11.41, el poder latino del escándalo, hombre! ¡Dame una policia! ¡Dame una policia!